¡Ay, ya llegamos! ¡Ah, es un show para niños y para todos! Sí, y también traemos a Farolito y Farolín, los payapeques. ¿Y esos qué son? ¿Cómo que son? Son payasos, excéntricos, musicales. Ah, son excéntricos, musicales y van a estar en el programa. ¿Y quién crees que viene también? Ah, ¿hay más? Ah, que no te imaginas, ya ves qué tanto le estuvimos diciendo y no venía. ¿Quién? Pues ya se le hizo. ¿Ah, sí? ¿Quién? Raciel. Habilidad y destreza en el arte de los juegos malabares. O sea, va a estar bueno el programa. Pues, ¿qué esperan? No le cambien. ¡Comenzamos! Ya regresamos, ya estamos listos. Antes de continuar, queremos agradecer al Salón SOS, en especial a Luzma por todas sus atenciones. Muchas gracias al Salón SOS por habernos prestado las instalaciones. Y aquí aparece su Facebook. Oye, está bien bonito el salón. Aquí está el Facebook, Galleta. Mira, dice Infantiles SOS. Ahí lo ven, las instalaciones está muy padre. ¿Qué mejor lugar para que hagas tu fiesta en Salón SOS? Y ahora sí, Galleta, ¿qué tenemos? Ah, lo que yo digo siempre se cumple. Ajá. Y lo que prometo se cumple. Y lo que se anuncia en el programa se cumple. No me digas que ya trajiste al malabarista. Claro, y aquí está para todos ustedes, Raciel, el malabarista. Habilidad y destreza en el arte de los juegos malabares. A cargo de Raciel. ¡El escenario es todo suyo! ¡Vámonos! Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? DM? ¿Qué? 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 A ver... ¿Qué? Yo me voy, Superman. A ver... No, no, no. Ya. Te estoy diciendo, por favor, que lo saques. Seguridad, llévatelo de aquí. Por favor. Que se vaya con Kalimba a tocar fondo, por favor. Llévatelo de aquí. Ahora sí, damas y caballeros, voy a presentar algo más bonito para todos ustedes. Vamos a tocar algo más espectacular No sé, ¿cómo qué quieres que toque? No sé, algo Más tierno Algo de Bach Mejor algo de Verdi Happy Verdi to you Oye, ¿ya te diste cuenta Que no llega ese payasito? No, no ha llegado ¿Por qué? ¿Dónde andará? Yo creo que sí se le creyó que se fuera Oye, ¿por qué no llega? ¿Dónde está? Ándale ¿Qué tienes? Me duele mucho la panza ¿Por qué? Porque comí muchos taquitos y una hamburguesa y con papas No, ha de tener un malestar estomacal bien fuerte Mejor deberías ir al doctor, Farolín No, me da mucho miedo ¿Por qué te da miedo? Porque me pueden picar las nachas No, 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 verdad Oye, como que él está mal que le tenga miedo a los doctores Porque los doctores son nuestros amigos No debemos de tenerles miedo ¿Qué te parece si presentamos una canción para este público bonito Que se llama Mi Amigo el Doctor De nuestro cuarto disco de Farolito y Farolín Y Los Paya Peques Claro que sí Claro que sí Esto que cantan Los Paya Peques Y dice Mi Amigo el Doctor Ok, ahora sí todos aplaudiendo el ritmo de la música aquí en casita Porque ese es el sabor original de Los Paya Peques Venga Y dice Cuando me duele la garganta ya me meten en la cama y me llenan la boca de jarabe Cuando me duele la pancita ya me cuentan diez gotitas El doctor es el que todo sabe Si me lastimo la rodilla por su línea con la silla rapidito Me pasan la pomada Si mi apetito no camina enseguida vitamina que siempre me dan por toneladas Pero en verano estoy sanito Rodeado por el sol Y brilla por su audiencia mi amigo el doctor Pero en verano estoy sanito Y me voy a jugar Con mis amigos mi pelota a la orilla del mar Mi amigo el doctor ¿Qué dice? ¿Bailando Faroli? Cuando me duele la cintura por hacer una diablura el dolor me quita de volada Cuando me duele la cabeza el doctor que le interesa y para pronto me da una medicina Cuando yo tengo impaciencia para él es una ciencia y me cura siempre a conciencia Y cuando acaba la consulta siempre me da una receta acompañada de una rica paleta Pero en verano estoy sanito Rodeado por el sol Y brilla por su audiencia mi amigo el doctor Pero en verano estoy sanito Y me voy a jugar Con mis amigos mi pelota a la orilla del mar Y ahora si Faroli pon atención a las instrucciones De mi amigo el doctor Y dice Y si mi amigo el doctor te manda una pastilla Pues me la paso Y si mi amigo el doctor te manda sus pensiones Pues me la tomo Y si mi amigo el doctor te manda una pomada Pues me la unto Y si mi amigo el doctor te manda una inyección Y dice Pero en verano estoy sanito Rodeado por el sol Y brilla por su ausencia mi amigo el doctor Pero en verano estoy sanito Y me voy a jugar Con mis amigos mi pelota a la orilla del mar Para abajo Faroli Sexy Y eso Y esos gritos Y esto fue Mi amigo el doctor Fuerte el aplauso Oye que padre canción Me gustó mucho Payapeques Rápido presentaciones Donde los podemos contratar Nosotros estamos en el teléfono Cuarenta y tres Veintisiete Treinta y ocho Veintiséis O visítenos en nuestra página de Facebook Que es Payaso Farolito Espacio Plus Payaso Farolito Espacio Plus Ahí nos pueden encontrar Para toda la gente bonita Que nos quiere invitar A su fiesta O cualquier evento que tenga programado Oye que padre Oye me encantó eso De las intervenciones que hacías Eres el payaso más pequeño Que existe en las fiestas Si Muy padre Y te gusta esto Claro que si Y la escuela que tal Como vas Muy bien Muy bien Muy bien Calificaciones Diez Nueve Y ahí párale Porque si no te sacamos del show No si es sexy El sabe que el estudio es primero Si no lo trabaja Este no es mío A ver Oye que bonito cantas Felicidades Muchas gracias galleta De verdad Oye Farolito Farolito ¿Dónde podemos conseguir este disco? Pues mira nosotros ya Próximamente tenemos ya Estamos ahí viendo Con una disquera Que lo va a estar promocionando En algunas tiendas de prestigio Ya Estamos buscando ese patrocinio Y pues bueno Queremos agradecerle a toda la gente Que nos contrata Y que tiene la música Los pueden encontrar En nuestros shows infantiles Donde nos presentamos Ahí hacemos venta de shows infantiles Farolito Otra pregunta A las personas que nos están viendo Alguna promoción No sé Alguien que te agregue al Facebook Algo que haga Ok Discos ¿Cómo le puedes mandar esta canción? Sí Claro Claro que sí Por supuesto Oye si haces descuentos Sí también Pero no Pero no de la gente No Descuento para el show No Ya sé quién es el que hace el descuento El Guarura Discos 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 Claro que sí Mira vamos a hacer algo La gente que nos contrate Que nos diga Que nos vio aquí en este programa De Los Magníficos Con Galleta Y McPoncho Les vamos a dar Un 20% de descuento En contratación Y aparte Y aparte ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Les vamos a regalar 20 discos De Los Payapetes Hable Chulaba Puchí 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 20 discos Al que te contrate 20 discos 20 discos Oye Oye pues 20 discos Cada uno vale como 150 pesos Pero nosotros Lo vamos a regalar Repítelo Repite ¿Dónde vemos? ¿Dónde te contratamos? Ah mira Página de Facebook Payaso Farolito Espacio Plus Ahí nos pueden encontrar O el mail es El show Guión bajo De Farolito Arroba Hotmail Punto com O al teléfono 43 27 38 26 Para cualquier contratación Ahí estamos a sus órdenes Farolito y Farolín Que es mi hijo Los Payapetes Payapetes Quedamos muy contentos Con su show Y nos gustaría mucho Que estén en el próximo programa Por supuesto No se los interrumpa Pero tenemos que ir Con nuestros patrocinadores No le cambien Regresamos Un beso a todos Gracias El próximo programa Van a estar El próximo programa Fire T.M. Metales MX Fundimos cualquier tipo de pieza, incluso metales no ferrosos y aceros inoxidables, tanto en proceso de arena, como en molde permanente e inyección. Contamos con un gran equipo de técnicos altamente calificados para asesoría, desarrollo de proyectos, fabricación, montaje y operaciones de procesos para la industria de la fundición. 30 años de experiencia nos respaldan. ¡Vamos a ver que no aplaudan! ¡Va a tener un hijo como él! ¡Y de eso me encargo yo! Me llamo Cati y te vengo a divertir, es muy chillona, pero prefiero reír, soy muy curiosa y tu amiga quiero ser. Y así cantando, los vamos a entretener. Yo soy pelón, existo soy juguetón, soy muy travieso, así me comporto yo. Se pasa el tiempo, con mi amiga sin igual. También bailando, los queremos con placer. Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad. Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar. Somos amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar. Open Gangnam Style Hey, sexy lady Open Gangnam Style Open Gangnam Style ¡Bravo, bravísimo! Oye, oye. Muchísimas gracias. Hola. Me gustó, me gustó, me gustó. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, qué bueno que vinieron aquí al programa Arte MX.TV, al show de Los Magníficos. ¿Por qué no habías venido? Pues porque no me habían invitado, pero estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. No, Mac Poncho me dijo que te había invitado desde hace un mes y que mucho trabajo. Ah, Mac Poncho, ¿no? No, es que ¿sabes qué pasa? Que Mac Poncho dicen que dice muchas mentiras como su papá. No, 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 no. Él sí es menti, no. Siempre dice la verdad. Lo que me dijo que tenían mucho trabajo y qué bueno. No habíamos coincidido, es que también por las fechas del Día del Niño y todo esto, pues andábamos muy atareadones, pero estamos muy contentos y muy complacidos de estar aquí hoy con ustedes. Oye, me da gusto que estén aquí con nosotros. Ahora, platícanos, ¿cómo fue que nació este proyecto? Pues del cariño y el amor por los niños, porque creemos que la única fórmula de tener algún día un mundo mejor es por medio de los niños. Llevándoles un mensaje, sembrándoles una semillita. Claro, claro. ¡El aplauso para los niños! ¡Fuerte el aplauso para todos los niños! Oye, ¿y dónde te podemos contactar? ¿Dónde te vas a presentar tus planes a futuro? Muchas gracias. Bueno, nos presentamos en fiestas infantiles, shows, eventos grandes, masivos, en donde sea. Y nos pueden contactar en Crearte Show, el Facebook y el correo electrónico crearte.show arroba hotmail.com Amén. No, estuvo muy bueno. Está fácil, crearte.show. Oye, ¿y cuántos son los elementos que tienen en el grupo ustedes? Bien, pues somos alrededor de 15, pero ahorita nomás venimos poquitos para que cumpliéramos. O sea, ustedes hacen transform, ¿cómo se llama? Transformen, ¿no? Hacemos obras de teatro, títeres, shows infantiles de todo tipo, básicamente enfocado a los niños. Muy bien. ¿Y a los adultos, no? Sí, también hacemos algo de conducción, andamos en ferias, teatros del pueblo. Es que mira, no es de que, no lo tomen a mala palabra, lo que pasa que también los adultos van a divertirse, no nada más los niños. Hay que abarcar todo lo que son un niño de un año hasta de 100 años, ¿o no? ¿Tú cuántos años tienes, Galleta? Yo 18. Ajá. Galleta, Galleta, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Les tengo una mala noticia. ¿Qué? ¡Ya se acabó el programa! ¡No! ¡No! Pero muchas gracias por haber asistido. ¿Quieren mandar saludos a alguien? ¿Quieren mandar saludos rápido? ¡Saludos, saludos, saludos! Y a toda la gente bonita que está hoy aquí en el estudio, un saludo. Saludos, saludos a Xevi Xevi, a Avid y a la Belén. Al maestro Esteban Gil, a mis papás, a toda la gente bonita, a todos los niños. Un besote a todos, a Blanca también. Mis hermanos, mi sobrino que acaban de nacer. Un fuerte abrazo a Tescojo. ¡Y el aplauso para los Magníficos! ¡No se pierdan el próximo programa! ¡Ya nos despedimos! ¡Cuídense! ¡El show de los Magníficos! ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡No, ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!